La Liga en Segunda Andaluza arrancará el tercer fin de semana de septiembre. En el Grupo 2, donde milita la Liara Balompié, se encuadran un total de 16 equipos. Además de los palaciegos, lo conforman Unión Deportiva Pilas, La Barrera Club de Fútbol, Club Deportivo San Juan, Camino Viejo, Atletico Dos Hermanas, Palomares Club de Fútbol, Acolea del Río, La Motilla Fútbol Club, Villaverde Unión Deportiva, Atletico Algabeño, Club Deportivo El Palmar Vereda Real, Real Betis Balompié, Juventud Deportiva Gines, Lora Club de Fútbol y Camas Club de Fútbol. Precisamente el Camas será el primer rival de la Liara Balompié en su debut liguero, que será en casa, en el Municipal Marismas, el 17 de septiembre. El calendario en Segunda Andaluza contará con un total de 30 jornadas de liga, concluyendo la competición el 12 de mayo, en el que la Liara, por cierto, jugará en casa ante la Barrera. De momento, el equipo que dirige Velasco sigue con su puesta a punto de cara al inicio liguero. De hecho, mañana miércoles, 23 de agosto, la Liara Balompié disputará su tercer partido amistoso frente a la Unión Deportiva Bornense a partir de las 9 y media de la noche en el Municipal Marismas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!